En esta oportunidad hemos llegado a la ciudad de Cajamarca y ahora nos estamos dirigiendo al distrito de Namora, este distrito es muy reconocido porque aquí se fabrican las guitarras que posteriormente son usadas por artistas nacionales e internacionales. En los siguientes minutos veremos de manera resumida como es la fabricación de una guitarra, para finalizar con el video con la interpretación de un carnavalito muy característico de la ciudad de Cajamarca. Atención, buenos días con todos, bienvenidos a Namora, tierra de las guitarras, cuna del carnaval. No vamos a explicarles como construimos una guitarra artesanal, para construir la guitarra utilizamos diferentes tipos de maderas, tanto de acá de nuestro país como de otros países. De eso también depende mucho lo que va a ser el costo de una guitarra y el trabajo que vamos a dar. Ahora empezamos por la parte de adelante que es la tapa, luego vamos a reforzar lo que es muy importante para calibrar los sólidos y también para que no resista la afinación, cuando estemos en la cuerda no se nos venga para adelante. Luego de esto vamos a trabajar la parte del brazo y vamos a unir las dos maderas. Una vez que tenemos daño vamos a doblar la parte lateral. Para dominar la madera utilizamos lo que vemos acá, que es similar a un horno, que funciona con alcohol o rol de quemar que le ponemos acá y nos va a producir el calor. Una vez estando bien caliente vamos a doblar la madera cuidadosamente porque una mala fuerza se nos puede romper. Luego de eso vamos a pegar la parte de atrás que es la trastapa y nos va a quedar como la que tenemos por acá trabajando. Luego le vamos a dar el lijado para poder echar lo que es la pintura. Una vez que lo tenemos ahí vamos a darle lo que es el pintado, luego le damos lo que es el acabado y utilizamos lo que es laca. Ahora vamos a empurrar la madera, damos un lijado y viene el pulido para el brillo. O puede ser un acabado mate también que no brille. Una vez que lo tenemos ahí vamos a pegar esta parte que es el puente. Una vez bien pegado ponemos las cejillas que utilizamos un hueso de una resa para que repose la cuerda. Una vez que lo tenemos todo con las cejillas vamos a equiparlo, que es la cuerda, el clavijero, que bueno eso nosotros lo compramos, que nos viene en diferentes tipos de marchas. Una vez que le hemos equipado la guitarra ahí tenemos la guitarra. Ahora si alguien tiene alguna pregunta puede hacer su pregunta. Bueno creo que nadie quiere saber nada sobre la guitarra. ¿Estas en diferentes? Si. Y aquí estoy porque he venido y aquí estoy porque he venido porque he venido aquí estoy porque he venido aquí estoy porque he venido aquí estoy. Diviértete corazón, diviértete corazón, no te desalabes, no te desalabes, no te desalabes. La que la mujer, la que la mujer, va a devolver otra vez, va a devolver otra vez. Un amor a mi dulce pueblo, un amor a mi dulce pueblo, la tierra donde nací, la tierra donde nací, la tierra donde nací. Donde cantar los salsales, donde cantar los salsales, comiendo su cabrón, comiendo su cabrón. La madre, 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 la madre. ¡Gracias! Amén.